¡Los votos! 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 ¡Tome su gol! ¡Hijo de puta! ¡Buena, buena, Freddy! ¡Buenas, buen gol! ¡Buenas, buen gol! ¡Buenas, buen gol! ¡Buenas, buen gol! ¡Solo! ¡Solo! ¡Avanza! ¡Que fuiste! ¡Que fuiste! ¡Que fuiste, cabrón! ¡Madre! ¡Bien, cabrón! ¡Sal, sal! ¡No los veamos, güey! ¡No los veo! ¡No los veamos! ¡Quién lo hechizo, saludo a la cámara! ¡Chiquis, saludo a la cámara! La Paz ¡Ni nada, pendejo! ¡A ver, me apunto! ¡Por abajo! ¡Ni nada, pendejo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!